En 2009, se registra una propiedad de lujo a nombre de la hija de Enrique Agüera en Miami. Hoy se sabe que además, hay otras dos propiedades a nombre de sus hermanos también en Miami. Agüera lo niega. Las hijas no tienen propiedades. Pero la primera plana del Reforma lo afirma. ¿Quién miente? ¿Aguera? Si alguien duda, pues que investigue. Por Reforma. No te dejes engañar. Este 7 de julio, vota por lo que le conviene a Puebla. Puebla Unida.